¿Quién nos acompaña hoy? Nos acompañan dos personas. A la izquierda de todo está Margarita Mediavilla, que es conocida porque es vallisoletana, es miembro de Ecologistas en Acción, forma parte de un grupo de la Universidad de Valladolid que están haciendo estudios muy importantes sobre energía, sobre cambio climático, sobre todos estos asuntos y en muchas ocasiones nos ha hablado de esos temas y hoy curiosamente un amigo me ha hecho llegar un correo electrónico en el que reflexionaba sobre un asunto bastante curioso que es no habrá plan B para Europa sino hay plan B para el petróleo o en general para los combustibles fósiles. Ya sabemos que ella es una de estas personas que nos ha hablado del pico del petróleo en muchas ocasiones y parece que le preocupa esa vertiente de la situación de la Unión Europea o del plan B para Europa. Y la otra persona que nos acompaña es Yayo Herrero. La conocí hace ya bastante tiempo. No recuerdo el año exactamente pero sí que recuerdo la ocasión. La ocasión era que el anterior alcalde de Valladolid, el señor Javier León de la Riva, a un compañero de Ecologistas en Acción que había dicho una frase, en principio bastante ingenua, igual no muy afortunada pero seguramente bastante ingenua, ¿no? De que creo que asociaba dos palabras, delincuente e institucional, ¿no? Que era, en principio, puede parecer que chocan un poco pero luego hemos comprobado que están muy bien unidas, ¿no? Y entonces el alcalde puso una querella penal contra esta persona y entonces un ecologistas en acción que, aunque no lo parezca, estamos básicamente para realizar alternativas a los asuntos medioambientales y para realizar denuncias a los asuntos medioambientales, digo, aunque no lo parezca porque por desgracia estamos casi todo el día en los tribunales, pues en aquella ocasión estuvimos también en los tribunales no por nuestro interés. Y entonces decidimos dar una rueda de prensa, llamamos a todos los colectivos y partidos, digamos, de izquierdas y cierta sensibilidad social de la ciudad a esa rueda de prensa y por parte de la Confederación de Ecologistas en Acción vino Giaio Herrero también a solidarizarse con este compañero. Digamos que son iniciativas que se han venido generando en los últimos años y que la dinámica que han ido siguiendo ha sido la de tratar de ir confluyendo con otros movimientos según se iban profundizando las políticas de austeridad. Bueno, en este marco de iniciativas que iban surgiendo, las nuestras propias, no las voy a detallar porque las conocemos más o menos todos y todas aquí, en este marco, pues lo que surgió fue un poco como la reflexión por parte de gente de un grupo promotor que se empezó a poner en contacto pues gente de algunas organizaciones políticas, pues por ejemplo estaba, había gente de Los Verdes gente de Izquierda Unida, gente de Podemos, pero también, por ejemplo, la plataforma de la auditoría contra la deuda todos los movimientos contra el TTIP articulados plataformas contra la austeridad, la marea verde, la marea roja, la marea granate, la marea blanca ecologistas en acción, es decir, montones de colectivos sociales que de alguna manera planteaban, se planteaban que parece razonable pensar el tratar de articular algún tipo de movimiento social que pueda tener corte paneuropeo es decir, en muchos lugares de Europa se están viviendo unos momentos de, diría yo, de acoso y derribo y de doctrina del shock que impactan sobre los territorios, sobre la naturaleza sobre las condiciones de vida de las personas más precarias sobre la situación de los migrantes, de los refugiados sobre las condiciones laborales de las clases más populares y la sensación un poco que teníamos muchas de las personas que estábamos ahí dándole vuelta será que hay una correlación de fuerzas absolutamente desigual es decir, el nivel de apisonadora que nos está pasando por encima en contraste con una ciudadanía y unos movimientos sociales articulados que estén siendo capaces de darle respuesta y dar respuesta algunas veces no vale la respuesta institucional sino que hay que mirar respuesta en la calle articulada y de desobediencia pues está extremadamente desigual desde mi punto de vista y luego podemos comentar hay una, vamos, yo creo que es muy pobre la articulación que tenemos en comparación a lo que nos está pasando y ese fue el objetivo sobre todo de tratar de organizar esta reunión había sido hace muy poquito el plan B de Francia había sido Dien 25 hacía también muy poco tiempo y parecía oportuno lanzar algo que tuviera como simple objetivo el tema de unir iniciativas y personas que están preocupadas y están llevando luchas en diferentes lugares para tratar de ver si era posible crear algún tipo de movimiento social europeo común articulado aunque fuera en torno a unos mínimos y que de alguna manera pudiera componer una agenda común de movilizaciones los espacios así en general que se constituyeron como ejes y que sacaron conclusiones pues fueron un espacio sobre monedas e instituciones europeas que básicamente, bueno, todo este material está colgado en la página del plan B os lo podéis bajar, lo podéis leer la de moneda e instituciones europeas pues a nivel de conclusiones claro, crea más allá de decir que no estamos dispuestos o que no queremos más sacrificios por el euro pues claro, los planteamientos que allí salían eran radicalmente diferentes unos de otros desde planteamientos de salida del euro hasta planteamientos de seguir dentro del euro hasta planteamientos de tanto seguir dentro del euro salir fuera del euro lo importante es cómo vamos a recomponer los modelos productivos y cómo hacemos que la economía se reproduzca es decir, había de todo pero a mí, bueno, en este como en todos los temas lo que me pareció más interesante es ver a gente tan distinta y de pelaje político dentro de lo que llamamos izquierdas tan diferente debatiendo juntas y debatiendo razonablemente y bueno, se compartieron allí diferentes experiencias, iniciativas que se veía que había que profundizar sobre cómo se están abordando procesos de auditoría de la deuda y salían y se veían muy reflejados pues todos estos conceptos de qué parte de la deuda se considera ilegítima a cuál habría que desobedecer cuál no y también ahí había una pleya de planteamientos y de diferencias y sobre todo además de incluso formas distintas de estar abordando los procesos de auditoría de la deuda digamos los propios indicadores que sirven para valorar qué parte de la deuda es legítima o no están en disputa el tercer eje tuvo que ver con el tema de derechos sociales y laborales la verdad que estuvo bastante interesante todos estos de momento lo que hay colgado en la web son unas conclusiones mínimas dos, tres páginas de cada uno de los ejes la idea es que se cuelguen las relatorías extensas hubo relatores en todos los ejes para que podamos ver qué temas se debatieron en cuáles había consensos y cuáles quedaban abiertos que eran muchísimos todo el tema de los derechos sociales y laborales estuvo muy presente y por parte de España del Estado español hubo muchísimos comités de empresa y representantes de luchas que ahora mismo estaban los del Airbus los de Coca-Cola la plataforma de precarios de Movistar es decir hubo bastante gente articulada en comités de empresa y colectivos que la verdad vamos se debatió bastante bien a mí también ahí me sorprendió como ecologista el tema de la escasa disputa al menos al menos racional digamos de la importancia también de la parte de los límites y el contar con ese continente que es nuestro planeta no a la hora de enfocar el trabajo pero vamos la cuestión de los derechos intereses de trabajadores y trabajadoras precarias salió muchísimo y fue un tema central que ponían encima de la mesa mucha de la gente que también vino de fuera de España el tema de comercio e inversiones como os podéis imaginar tuvo un papel central había muchísima muchísima gente de fuera de España y de dentro que está trabajando en las plataformas contra el TTIP y tanto el marco de los tratados el TTIP como TISA como Z estaban en el centro de todos estos debates como una herramienta de control de sometimiento casi tan fuerte como la de la propia deuda y como elementos que si salen adelante y se terminan aprobando va a costar mucho y vamos a tener mucho esfuerzo mucha desobediencia para poder desobedecer eso vinieron muchísimos colectivos que tanto en Lesbos como en la frontera de Hungría como están trabajando a pie de de frontera por así decir a pie de valla con la situación de vamos con las personas que están ahora mismo en las vallas y en los campos de refugiados que son unos chamizos infectos que se han montado donde está pasando de todo y bastante gente también que está intentando trabajar en la zona de Lesbos sobre todo tratando de generar lo llamaban puentes de vida para intentar aunque sea de forma autoorganizada constituir puentes vías de mar que de alguna manera sean un poco más seguras para las personas que están cruzando toda la cuestión de los trabajos de los feminismos y de los ecologismos aparecieron también bastante impregnados en el resto de los ejes y en el resto de las conclusiones no quiere decir esto ni muchísimo menos que se materializara en propuestas concretas o en planes concretos de trabajo pero si desde luego yo me quedé con la sensación de que al menos una parte de la disputa cultural de que esto forma parte esencial y estructural de las cosas que hay que abordar yo creo que sí que estuvo presente y como hito concreto se aprobó la organización de una movilización descentralizada europea para el día 28 de mayo el 28 de mayo es el aniversario de la comuna de París y parecía que simbólicamente podía ser bonito el tratar de lanzar esto por allí y bueno por lo demás cuando una es ecologista siempre te parece que tus cosas no han estado todo lo que tenían que estar para los que venían por la parte de la deuda les parecía que habían quedado más difuminadas y no se habían hecho todos los recorridos que había que hacer los que venían del tema de monedas pues se quedaron un poco también con que no se había atado nada es decir que todos nos quedamos un poco con la sensación de que obviamente en reuniones donde se junta mogollón de gente que se solapan y no son espacios donde salen las conclusiones pero son espacios que pueden animar simbólicamente y ayudar a construir y saber que tenemos mucho camino por hacer pero por otro lado también que o somos capaces de articular algo que le ponga freno a esto o lo que viene vista la emergencia de los fascismos visto el peso de los tratados comerciales y tal es gordo gordo o sea que yo creo que la tarea como poco merece la pena pues nada gracias y la idea que yo quería lanzar es que no va a poder haber un plan B para Europa si no hay un plan B al petróleo que es lo que decía Javier al principio y es que creo que el petróleo que en el 2005 empezó a flaquear el petróleo barato en el 2005 pasó a la historia o sea digamos el barato de extraer porque bueno el precio puede fluctuar más o menos pero el petróleo fácil de extraer en el año 2005 vio su producción estancada y desde entonces se ha quedado estancado y lleva 10 años estancado o sea es una cosa que bueno yo no sé porque sigue sin ser conocido por la mayor parte de la población pero es así eso se ve ya en los datos y en los datos oficiales y ese petróleo barato es el que permite que la economía crezca funcione y las cosas pues sean cada vez mejores y claro estamos ahora dependiendo o haciendo crecer mínimamente la producción de petróleo con un petróleo difícil de extraer pero que es lo que le sucede pues que si el petróleo es caro las economías se resienten hay menos demanda y si el petróleo baja porque hay menos demanda como está pasando ahora pues las compañías petrolíferas se hunden claro Europa se está quedando sin recursos naturales entonces cada vez está en una posición más frágil en el contexto internacional porque dependemos de tenemos unas industrias muy automatizadas muy sofisticadas que dependen de minerales que tenemos que importar masivamente dependemos de energía que tenemos que importar y exportamos una tecnología pero claro pues cada vez nos salen las cuentas peor y que podemos hacer por ejemplo yo me preguntaba por qué Grecia no se sale del euro por qué no nos salimos todos los países del sur de Europa del euro si realmente queremos otra Europa diferente pues nos salimos y ya está pero claro cómo va a comprar Grecia petróleo con un dracma devaluado o devaluadísimo necesitamos ese poder ficticio que nos da la banca por muy injusta por muy dura que sea el mantener la banca europea porque si no mantenemos la banca europea cómo mantenemos ese poder que tiene Europa en el mundo a pesar de ser un territorio tan pobre en recursos naturales claro no podemos ser ingenuos y pensar por qué están viniendo los refugiados de Siria qué es Siria por qué hay tanta guerra en Siria por qué hay tanta guerra en Irak en Irán en Pakistán o sea es que es la zona de Oriente Próximo es donde se encuentran los últimos reservas de petróleo convencional barato y de buena calidad del planeta en Irán que lo ha explotado muy poco en la Siria perdón la alivia de Garafi etcétera bueno pero sobre todo entre Irán e Irak donde se encuentran y Arabia Saudí donde se encuentran los últimos yacimientos potentes claro y Siria es la puerta a todas esas zonas es decir que la guerra en el mundo está vinculada al dominio de los recursos naturales si no nos independizamos de los recursos naturales vamos a tener que entrar en la guerra entonces podemos ser muy pacifistas tener muy buena voluntad a ayudar mucho a los refugiados pero si seguimos consumiendo el mismo petróleo tenemos que entrar en la guerra bueno yo comparaba las renovables con la batería de una bici eléctrica las renovables pueden estar muy bien pero son la batería para una bici eléctrica no son la batería para un camión ni para un 4x4 necesitamos cambiar el 4x4 por una bici y en esa bici en una sociedad en una sociedad más ligera más liviana más eficaz en el uso de la energía ahí las renovables son muy potentes y nos pueden dar pues una capacidad técnica de construir una sociedad cómoda una sociedad que tenga un buen vivir una sociedad que tecnológicamente sí que sea una sociedad industrial yo creo que sí que se puede conseguir pero lo que no van a conseguir las renovables es mover el camión o mover el 4x4 de esta sociedad despilfarradora de esta sociedad globalizada que traen los ajos de China y de esta sociedad de bueno pues del despilfarro y de pensar que las cosas salen de la nada y bueno pues nada más yo creo que eso es un poquito lo que lo que queríamos decir aplausos y